Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso para reaccionar a petición de la comunidad al homenaje que League of Legends Latinoamérica le ha hecho a Barbacán en este caso incluyendo una de sus míticas frases, la de dale boli dale en el UDIR que bueno, ya sabéis que está en México estos días y por tanto está un poco desconectado de hacer contenido y claro, todo el mundo me decía en Instagram, en Twitter, oye Manute por favor, reacciona a esto que ha salido que es importante, dinos que te parece porque es cierto que la mayoría de opiniones están a favor hay alguna que no están a favor, pero bueno, también pasó cuando me hicieron a mí el homenaje poniendo la frase en morde ahora hablamos de todo esto, primero vamos a poner la frase, luego os voy a decir lo que pienso del tema y luego vamos a hablar de otros creadores que podrían tener su frase en el juego y demás vamos a escucharlo, es muy rapidito, simplemente vamos a escucharlo porque la verdad es que todavía no lo he escuchado que empiece el bardo, dale boli, dale, bien ahí, asesinato nórdico ah, presa fácil, tiraron una torre, bien ahí, se acabó la mentira nah, está de locos, a ver otra vez que empiece el bardo, dale boli, dale, bien ahí, asesinato nórdico ah, presa fácil, tiraron una torre, bien ahí, se acabó la mentira bueno, os voy a decir lo que pienso de esto esto está sacado de un clip, bueno, no sé si conocéis a Barbacan Barbacan es un creador de contenido latinoamericano de League of Legends que si bien no sube vídeo diario o no ha subido tanto contenido porque no llega a 500 vídeos, sus vídeos son extremadamente populares y son literalmente los vídeos más vistos de League of Legends a día de hoy en YouTube de habla hispana es así, durante un tiempo lo dejaron de ser porque dejó de subir contenido pero ahora evidentemente con el boom de esto pues lo ha vuelto a ser y la verdad es que es merecido el contenido de Barbacan es un contenido que yo sinceramente considero que sí merece el homenaje ya no sólo porque es tanto tiempo trabajando para la comunidad haciendo contenido para la comunidad sino porque por dos motivos el primero y principal porque es un contenido original es decir, la manera que tiene él de hacer el espectáculo la manera que tiene él de utilizar el juego, de hacer contenido y demás es su propio estilo, ¿vale? a diferencia del 99% de los creadores de League of Legends y por otra parte además pues es real es una persona que es real a la hora de jugar a League of Legends aunque lo que hace evidentemente es en plan espectáculo y con esas pintas y tal pues realmente es un tío que refleja la realidad del LoL cuando te tilteas, cuando quieres matar cuando estás deseando que algo pase la manera en la que se expresa es la manera en la que todo el mundo piensa seamos realistas porque hay mucha gente que me dice no, pero es que el barba es tóxico y realmente no merecería tener un homenaje porque es tóxico la verdad es que yo no considero que sea para nada tóxico ¿vale? o sea, tóxico es literalmente algo mucho más agresivo a lo que hace él lo que puede llegar a decir es por el espectáculo y sobre todo lo que representa es la realidad del juego ¿vale? hay que reconocer que en este juego no son todo, pues eso, monjitas jugando en plan de ay, muy bien, enhorabuena por tu kill eres realmente bueno disfrutemos de esta partida la realidad es que no, ¿vale? el juego es lo que literalmente te está demostrando él yo hay una cosa que siempre he hablado cuando he hecho contenido de LoL y es sobre el tema de cómo se debe orientar el contenido y yo siempre he dicho que hay que enseñar a la gente a disfrutar del juego y que esa es la clave porque unos serán buenos, otros serán malos otros llevarán más tiempo, otros menos pero todos pueden aprender a disfrutar del juego de una manera distinta si tú consigues enseñar a la comunidad a disfrutar del juego pues de alguna manera estás consiguiendo estás literalmente consiguiendo tu objetivo, ¿vale? y es una de las cosas que pocos creadores consiguen y Barbacan, pues bajo mi punto de vista es uno de ellos yo no consumía mucho contenido de Barbacan en su momento me hicieron reaccionar a un vídeo suyo lo reaccioné en directo la verdad es que me reí muchísimo al principio como que no entendía muy bien su humor pero rápidamente al minuto 4 o 5 ya no podía parar de reír y la verdad es que está realmente, realmente bien lo que hace el barba y sobre todo yo estoy dando mi opinión porque me la habéis pedido pero al margen de mi opinión hay una cosa que manda en todo esto y es la propia comunidad o sea, estas colaboraciones surgen porque la comunidad lo demanda ¿vale? Riot no va a premiar a nadie ni por tener visitas ni por hacer contenido de un tipo ni por nada Riot va a premiar a alguien porque la comunidad dice oye, premiada a este hijo de puta que lo merece que queremos que pase esto lo necesitamos, literalmente ¿vale? o sea, el vídeo este tiene 300 y pico mil visitas el de barba el de, pues eso cuando se anunció la colaboración y eso es porque la comunidad lo ha apoyado igualmente ¿vale? pasó exactamente lo mismo con el tema de la frase de gestión de escudo en el Mordekaiser cuando la pusieron cuando hicieron eso para homenajearme a mí literalmente fue porque la comunidad hicieron una recogida de firmas hacían vídeos cada creador diciendo que tenía que estar incluido yo por supuesto lo comentaba todos los hilos que se abrían en Twitter todos los hilos que se abrían en Instagram y al final la comunidad fue la que puseó para que Riot hiciera esto y por supuesto Riot pues hace el mismo razonamiento ¿no? el creador aporta tal sí, venga, pues venga vamos a hacer esto lleva ya mucho tiempo ¿no? en el caso de barba pues es literalmente eso no es el creador que más vídeos sube pero sus vídeos son la hostia literalmente son de lo más entretenido que hay ha tenido muchos imitadores a lo largo de la historia pero bajo mi punto de vista nadie ha sido tan bueno como él con respecto a estas colaboraciones surgió el debate en su momento cuando pasó lo de gestión de escudo había gente que decía que era un pequeñísimo porcentaje a lo mejor un 2% de personas pero que oye, hay opiniones para todos y que hay gente que no le gustan las cosas ¿vale? como se hacen y tienen derecho a decir oye, yo creo que deben hacerse diferente pues hay gente que dijo que es que le parecía mal le parecía mal que los propios campeones perdieran su personalidad para incorporarla de creadores de contenido que deberían tener su personalidad propia y que de alguna manera pues sí, que está muy bien que un creador de contenido se haga relevante por una frase o por un campeón o algo así pero que jamás debería adoptar la personalidad de ese creador de contenido entonces hay gente que está en contra de este tipo de cosas bajo mi punto de vista eso siempre ha sido una gilipollez yo considero que meter una frase en 27 minutos de diálogos que puede tener este campeón es simplemente es un detalle es un homenaje es una frase que además no va a saltar cada medio minuto es una frase que a lo mejor salta tres veces por partida igual que la de gestión de escudo y que simplemente bueno, pues está bien es algo que no mancha pero que sí que está aportando y que a todos los seguidores pues en este caso del barba pues nos va a gustar así que sinceramente soy partidario de que sigan existiendo este tipo de colaboraciones ahora bien ahora bien ¿qué creadores creo bajo mi punto de vista que deberían tener una frase en el juego o un detalle así en el juego? lo primero y principal es que lo que yo piense es solo una opinión mía ¿vale? y que solo cuenta como opinión mía pero que realmente lo que cuenta a la hora de elegir esto ya sabemos que es por un lado la comunidad lo que la comunidad demande en masa y luego lo que Riot decida ¿vale? esto es solo una opinión mía como creador de contenido yo creo que los creadores que deberían estar reencompensados son aquellos que han aportado algo de valor original a la creación de contenido de League of Legends no aquellos que se han aprovechado de una tendencia o que han imitado los gameplays emocionales que podía hacer yo o los vídeos parodia que hace Jackie o los gameplays didácticos que hacía Revenant o sabes que no imitadores sino en general gente que digas tú este tío está haciendo algo distinto este tío está aportando algo y la comunidad lo reconoce ¿vale? eso es lo que pienso a partir de ahí pues eso cada uno tendrá sus ideas y justo los que yo he dicho Jackie y Revenant ¿qué pasa? pues que Revenant hace mucho tiempo si no recuerdo mal hace 3 o 4 años que ya no hace gameplays entonces pues es difícil que ahora le den un premio porque la comunidad de LoL ya no gira en torno a él como lo hacía antes pero sin duda Revenant es para mí un icono en el mundo de la creación de contenido de League of Legends y ha marcado una época entonces claro no ocurrirá porque evidentemente ahora mismo no está trabajando en LoL y para que estas cosas funcionen es necesario que la comunidad de LoL esté con el creador en el momento en el que ocurra eso ¿no? y el que sí que creo que debería tener una frase sería el puto Jackie seamos realistas yo tengo 260 millones de visitas en YouTube en toda mi historia el Barba tiene 160.000 creo millones de visitas que también ya está bien Jackie tiene 700 millones de visitas ¿vale? es decir Jackie al igual que Barba o que yo es un creador que le puede gustar a más gente o a menos gente al igual que Barba o yo hay gente a la que yo no le gusto hay gente a la que sí pero lo que está claro es que Jackie a nivel entretenimiento a nivel series a nivel manera de hacer disfrutar a la gente del juego ha aportado más que nadie es un tío que lleva en el Mundial League of Legends muchísimo tiempo y sí que es verdad que ha tenido una etapa que ha estado un poco desocupado ahora parece que vuelve a subir vídeos los vídeos están teniendo buena acogida y sinceramente bueno te repito lo mismo yo creo que si hay alguien que lo merece sería él por encima de cualquier otro pero bueno sinceramente vuelvo a decir lo mismo da igual lo que yo piense al final es lo que la comunidad decida vale es lo que la comunidad decida que debe ser y es la comunidad a la que si cree que Jackie merece una skin se acabará moviendo a lo bestia de manera masiva o si cree que Jackie merece una frase o si cree que Jackie merece X y acabará demandando a Riot esto la realidad es que con el rework de Boliviar lo que ha pasado o sea perdón con el rework de Udir lo que ha pasado es que la gente ha empezado a asociar posturas de la propia skin al propio Barbacán vale por el tipo de pelo por las posturas que cogía y demás y han empezado se ha empezado a madurar esa coña se ha empezado a hablar en los sitios de debate al final toda la comunidad hablaba asociaba el Udir al Barbacán y Riot pues es el primero que lo identifica y dice oye mira aquí vamos a hacer un homenaje a un creador que bueno ellos tendrán sus motivos pero yo creo básicamente que es eso que es real que demuestra lo que la comunidad es en los servidores de Latinoamérica y bueno pues que no considero que sea tóxico en cuanto a que creadores considero que podrían merecerlo además de Jackie pues sinceramente hay una creadora de contenido que yo creo que podría llegar a tener su homenaje en el juego pero dentro de un tiempo vale y es Nisaster y muchos me diréis pero Manu Nisaster es súper tóxica Nisaster tal Nisaster no es tóxica Nisaster se tiltea con el juego al igual que el 99% de los jugadores de League of Legends y estalla de ira vale pero no insulta a las personas in game etc no se queda FK no intea o sea Nisaster no es tóxica y eso es algo que os pasa con Nisaster y es que confundís la toxicidad con el tilteo con el tiltearse vale yo soy el primero que he sido realmente tóxico en algunas etapas de mi vida y os aseguro que la toxicidad no es pegarle un golpecito a la silla y decir joder vale eso es simplemente que se te ha ido la flapa te has tilteado y bueno pues es lo que hay porque este juego a veces da muchísima rabia vale entonces y de la misma manera si decimos que Nisaster es tóxica entonces Barba también es tóxico y tampoco merecería su frase pues tampoco es tóxico simplemente te expresa un poco pues lo que pasa en el juego y si que puede hacer algunos comentarios pero que a lo mejor están un poco fuera de lugar si eres muy sensible pero yo tampoco soy partidario de esa sensibilidad extrema de esa generación de cristal y considero que pues realmente son cosas de la vida ¿no? así que yo creo que Nisa si siguiera trabajando así Nisa lleva siendo ya un año y medio por lo menos la mejor streamer de League of Legends de habla hispana y si siguiera con la tendencia pues yo creo que tarde o temprano podría ocurrir algo que le hiciera tener algo dentro del juego no lo sé como digo estas son opiniones personales vosotros tendréis otras distintas y sobre todo que da igual que al final lo importante no es lo que diga yo o lo que diga otro creador o lo que diga alguno de vosotros es lo que diga la comunidad en masa y lo que Riot sobre todo considere que es apropiado para su juego desde luego estoy a favor de este tipo de integraciones desde luego estoy a favor y me gusta que Barbacan tenga su frase creo que la merece sinceramente además me gusta compartir con él el hecho de que haya inclusiones solamente con él y conmigo a día de hoy en League of Legends lo cual me refiero en habla hispana lo cual para mí es muy satisfactorio y que la comunidad nos haya apoyado para conseguirlas y bueno pues por otra parte ya pensando en quien será el siguiente creo nuevamente lo digo que los criterios a valorar deberían ser pues lo que aportan a la escena es decir si yo tengo visitas haciendo salseo por ejemplo pues no es lo mismo que si me he tirado tres años haciendo un gameplay didáctico al día enseñando a la gente a disfrutar de un campeón vale o si yo copio por ejemplo los vídeos de memes de bronces que hace Jackie pues evidentemente no tengo tanto valor por muchas visitas que tenga como pues si creara yo una serie original tipo Dios o Hacker como es la serie que he creado entonces yo creo que habría que buscar creadores que no usaran solo la fórmula de éxito que ya funciona que ya funciona por otros creadores sino que intentaran aportar que realmente estuvieran aportando a la comunidad pero eso realmente parece un valor muy subjetivo pero la realidad es que al final es la propia comunidad la que acaba puseando porque se da cuenta de que eso es así que realmente un creador les está aportando o no entonces bueno pues decidme en los comentarios que os parece lo que he dicho si estáis de acuerdo con que Barba tenga su frase yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con este homenaje chapo Rayo chapo la comunidad y chapo el Barba que ojalá siga mucho tiempo subiendo sus gameplays ahí tranquilamente y teniendo el éxito que está haciendo así que nada chicos espero que os haya gustado mucho un saludo y hasta el próximo vídeo Chau! Chau! Gracias por ver el video.